Quiso Ganó Camilo y se va Guilherme mano a mano Está el empate Guilherme, tiene el empate Guilherme, Guilherme, Guilherme Gran recuperación Estupenda recuperación de Tito Valencia Primero le tiró la falta Después se la sacó Limpito Mirá lo que perdió Botafogo Qué bueno el quite, fue perfecto Arriaga había quedado en la pelota quita Tomando al hombre de la salida Por eso quedó descompensada la saga Por eso partió perfectamente habilitado Guilherme Ya ha jugado Valencia